Hola amigos, soy Rebecca Spencer y les traigo la pregunta del día. ¿Están listos? Yo estoy lista, entonces a la pregunta. ¿Qué profeta habla sobre un valle de huesos secos? A, Ezequiel, B, Oseas, C, Isaías o D, Jeremías. ¿Saben la respuesta? Si escogieron A, muy bien, es Ezequiel. Y la respuesta se encuentra, bueno, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Espero que estén listos para más preguntas en el futuro. Pero por ahora, gracias por sintonizar 3ABN Latino. Y estén siempre estudiando la Biblia y la Palabra de Dios y aprendiendo cada día. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. ¡Adiós!